Si desean conocer más sobre el doblaje de Dragon Ball Super Super Hero, atentos a esta entrevista en Otaku Press. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez hablamos con Lalo Garza, director de doblaje de la película Dragon Ball Super Super Hero, que nos contó detalles sobre esta cinta, además de sus expectativas sobre otros proyectos de anime. Simplemente era buscar a la persona indicada, buscar al actor indicado, buscar a esta persona que tuviera la suficiente trayectoria para poder interpretar al personaje de una manera adecuada, digna, y lo más importante, que tuviera la sensibilidad de poder captar la esencia del personaje. Y eso no se gana más que con experiencia y preparación. Así que fue por eso que consideré cuatro grandes opciones y el cliente decidió escoger a Luis Manuel y lo hizo espectacular. Debo decirte que fue más fácil de lo que pensé, porque aunque Luis Manuel es un actor integral y ha trabajado en doblaje y en otras especialidades, digamos que no es su fuerte. O sea, el fuerte de Luis Manuel es hacer televisión. Así que yo no sabía qué tan familiarizado iba a estar con el ritmo del doblaje. Me daba miedo que fuera un poco lento. Nunca dudé de su capacidad actoral, pero sí me preocupaba un poco su velocidad. Sin embargo, él trabajó a la velocidad de cualquiera, rapidísimo, e hizo un trabajo estupendo, bien hecho y rápido. O sea, realmente lo complicado no son los gritos. O sea, yo cualquiera puedo hacer gritar y lo hace bien. El problema, a diferencia de lo que mucha gente cree, no son los gritos. Lo complicado era encontrar la esencia, que captara la esencia de Gohan. Y la esencia se escucha en los tonos, en las inflexiones, en la risa, en la cadencia al hablar. Ahí es donde realmente se nota la esencia del personaje. No son los gritos. O sea, cualquier persona lo pones a gritar y... O sea, cualquier persona puede gritar bien si los diriges y lo sabes llevar. El problema no eran los gritos. El problema era la actuación de los diálogos. Pero no tuve problema alguno, en lo más mínimo. Gohan es un personaje igual que todos y el personaje ya está asignado. Luis Manuel en ningún momento se le ha considerado. Ni él, ni el cliente, ni la empresa. Nadie nunca lo ha considerado como un star talento. Así que él es un actor más de línea. Y por lo mismo se le da el tratamiento que cualquier actor de línea. Y por lo tanto se le va a dar consecución a su trabajo en la serie y en las próximas sagas. Siempre y cuando él quiera esté de acuerdo. Y por lo que yo he platicado con él, él está feliz de entrar a la familia de Dragon Ball. Así que tenemos Luis Manuel Ávila para rato. Dios mediante, si tiene salud y vida, tendremos Gohan por otros 40 años. Y bueno, siguiendo con el tema de la dirección primero, también tuvimos, por ejemplo, en el caso de Android 18, a una voz que en realidad ya la habíamos escuchado, ¿verdad? La introducción de estas voces adicionales también que tenías como misión, ¿no? De dar lo del pasado ahora. ¿Cómo fue ese trabajo de selección? ¿También fue por el cliente con trabajo con él? Todo ha sido por el cliente. Particularmente, bueno, en el caso de Android 18, mi querida Mónica Villaseñor, la actriz que la interpretaba, pues se nos adelantó a principios de este año. Y pues bueno, eso fue muy doloroso. Sin embargo, pues el show debe continuar. Fíjate que la situación con Android 18 ha sido una situación interesante porque cuando llegó Kai, cambiaron a Cristina Camargo, que era la voz original. Cuando llega Super, yo la invito a trabajar en la película y... no recuerdo si fue en Super o en Freezer. Yo la invito a trabajar en la Batalla de los Dioses, perdón. La invito a trabajar y acepta ir a hacer la película. Después llega la resurrección de Freezer, la invito y acepta ir a grabar la resurrección de Freezer. Pero cuando llega Dragon Ball Super, que le digo, oye Cristina, es tu personaje, ven a hacerlo. Me dijo, ¿sabes qué Lalo? Ya no quiero. Estoy muy cansada. Cristina Camargo, bueno, ya es una señora bastante grande. Tampoco bastante, vaya. Pero es una señora de la tercera edad y sobre todo tiene un cansancio en la voz que ya no le permite oírse jovencita. Y ella está consciente de eso. Cristina, por ejemplo, me decía, ¿sabes qué Lalo? Es que ya no quiero hacerla porque me cansa mucho porque ya no me queda, ya no me oigo jovencita. Ya se le oye una voz de una señora grande. Y ella, muy consciente de su situación, dijo, prefiero ya no hacerlo. No es lo mismo hacer una película que hacer toda la serie. Por eso cuando llegó Super, decidí proponer a Mónica Villaseñor, el cliente acepta a Mónica Villaseñor y Mónica se queda como la nueva voz. Porque por ahí de pronto también los fans creen que yo se lo quité a Cristina. No es cierto. Cristina fue la que después de la resurrección de Freezer dijo, ya no quiero, estoy muy cansada. Ya no me queda. A mí me hubiera encantado que hubiera seguido. Yo siempre he sido de la política de respetar las voces originales. Vale más la nostalgia y tener una voz original, aunque a lo mejor ya no le quede tanto, pero es la voz original porque la gente lo agradece. Sin embargo, fue decisión de ella que dijo, ya no quiero y pues ante eso tampoco la podemos obligar. Así que dijimos, está perfecto. Entró Mónica y Mónica lo estuvo haciendo hasta sus últimos días. Y ahora con esta situación, yo pensé en varias opciones y vi que a Android 18 en Dragon Ball Kai lo interpretaba Jocelyn Robles. Escuché el trabajo de Jocelyn y dije, me agrada, se parece al tono de Mónica, le queda muy bien el personaje, tiene ese color de voz parecido. Y la llamé a prueba. Y efectivamente la aprobaron y bueno, ahora Jocelyn es la nueva voz de Android 18. En el caso de Shen Long, pues bueno, Abelito Rocha ya tenía 96, 98 años cuando falleció. Así que era un señor bastante grande y yo necesitaba a alguien que tuviera ese peso. Porque realmente Abel Rocha no era una voz profunda, grave, fuerte. Era la voz de un viejito. O sea, por lo tanto ya no podía de pronto hacer una transición tan marcada y meter una voz imponente. Tenía que ser una voz que pudiera dar ese toque de la edad que le daba Blas, digo que le daba Abel. Y que se pareciera. Propuse voces, unas me las rebotaron diciendo, es que soy muy viejito. Y yo, Abel tenía 98, pero bueno. Propuse otras y no les encantaron. Así que estaba grabando el personaje del Lemo con Oscar Gómez. Y en algún momento me dio un tono que me sonó a Abel Rocha. Y dije, oye, ya acabando de grabar su personaje en la película, ¿me puedes hacer una prueba para otro personaje? Claro que sí, Lalo Oscar es un actor muy responsable, muy amable. Y me dijo, sí, por supuesto. Fíjate, fue muy gracioso. Hizo la prueba de Shen Long. Que tenía que grabar como seis diálogos, seis, siete diálogos de prueba. Y le digo, pues ya acaba el personaje. O sea, realmente lo dirigí como si fuera para la película. Y eso fue lo que se mandó de prueba. Y en el momento que lo probaron ya no tuvo que grabar porque ya lo había hecho. Así que en el momento que lo probaron dijimos, bueno, matamos dos pájaros de un tiro y quedó. Y con los nuevos personajes, ¿cómo fue la situación? Tenemos ahí al Dr. Gedo, tenemos a los Gamma, ¿no? La verdad, los Gamma fueron de los que más me encantaron, de los nuevos personajes junto con Dr. Gedo. Fíjate, los nuevos personajes, los cuatro personajes invitados. Los Gamma, en cuanto los oí, dije, bueno, tiene que ser una voz fresca, juvenil, muy buenos actores y gente con un poco de trayectoria. El primero en el que pensé fue en Alan, obviamente, porque, bueno, Alan hace doblaje desde que tiene siete años. O sea, Alan tiene una trayectoria impresionante. Y es gran actor. Así que, bueno, Alan me hizo a Gamma 2. Y Gamma 1 estuve pensando, pensando y estuve viendo un poco el trabajo de Mark Winslow. Creo que es un chico que ha hecho muchas cosas recientemente, goza de un buen reconocimiento con el público. Y es un chavo muy disciplinado, muy trabajador, muy talentoso. Independientemente de que a lo mejor a algunas personas no les guste, a lo mejor a otras personas sí, su actitud, lo que sea. Pueden decir mil cosas. Pero a nivel trabajo, el chico funciona. No es particularmente mi amigo, a diferencia de Alan, que Alan sí es mi amigo de irnos a cenar y comer y platicar. O sea, con Mark no tengo una amistad. O sea, tengo una relación laboral con él. Nos llevamos bien, somos buenos compañeros. Sin embargo, yo reconozco que cuando alguien funciona, funciona independientemente de cómo me caiga. Así que los llamé para la prueba. Fue mi propuesta. No fue un casting de varias opciones. Yo dije, yo quiero esta opción, esta opción, esta opción y esta opción. O sea, propuse una opción para cada personaje. No fue necesario grabar varias. Simplemente las propuestas del director se mandaron al cliente y a la gente les gustó. Les gustó, me los aprobaron. De hecho, el doctor Gedo, Magenta y Carmine. El doctor Gedo también, en cuanto lo vi, dije, es Miguel Ángel Ruiz. Por el color de voz, la energía, la trayectoria. Y aparte, cuando mandé la propuesta, el cliente lo mandó a felicitar. Dijo, esa es la energía y esa es como la actitud de la voz que queremos en toda la serie de Dragon Ball. O sea, dijeron algo así como, tiene una voz muy estilo Dragon Ball. Así que, mejor halago no pudo ser. Miguel Ángel Ruiz también lo aprobaron. Y con las otras dos opciones tampoco tuve ningún tipo de problema. Así que, pues bueno, yo propuse opciones que desgraciadamente necesitaban actores que estuvieran presenciales en la grabación. No podíamos grabar de manera remota. Así que, eso redujo un poco mi abanico de opciones con mis actores. Sin embargo, el cliente escogió, bueno, más bien, el cliente aprobó mis opciones. Creo que le funcionaron y creo que a la gente también les gustó. No, definitivamente nos encantó. A mí, personalmente, fueron de los que me encantaron. Los Gama y el doctor Gedo. Ojalá que los tengamos, bueno, por lo menos a Gama 1. Yo creo que van a revivir al 2. Ojalá. De verdad, sería genial. Sería súper chévere. Porque lo van a revivir, porque realmente es el que lleva el peso emotivo de la película. Claro, el tema del superhéroe, ¿no? De lo que significa ser un héroe, ¿no? Un superhéroe. Y bueno, para no terminar con Dragon Ball Super aún, pasemos con Krillin. Y bueno, algo curioso. No se murió. Algo curioso, bueno, aparte de que no se murió, algo curioso que para todos fue sorprendente, pero gratamente sorprendente, fue que hasta Krillin habla más que los protagonistas anteriores, normales o comunes, que es Goku y Vegeta, ¿no? A mí eso me hizo muy feliz. O sea, demostrarle al público, demostrarle a la audiencia que Dragon Ball no es solo Goku. Que Dragon Ball es un universo de personajes en donde se conjugan historias, se conjugan personalidades. Y Dragon Ball también es Vegeta. Y Dragon Ball también es Piccolo. Y Dragon Ball también es Tenshinhan. Y también es Yamcha. Y también es Krillin. Y también es Bulma. Y también es Trunks. Que ellos también son Dragon Ball y tienen la fuerza y la importancia para poder hacer que una película gire en torno a ellos. A mí eso me encantó. Que realmente Goku y Vegeta hablaran tan poco. Digo, no me preocupan los actores porque ellos cobraron lo mismo. Pero el hecho de que la historia girara en torno a alguien más y de pronto todos los personajes actuaran como equipos de superhéroes. Y todos lucharan al mismo tiempo. Fue como muy bonito, muy emotivo. A mí me encantó. Me encantó. Y bueno, vemos a un Krillin pues ya más adulto. Vemos a un Krillin consciente de su realidad. De saber que pues sí, a lo mejor es el humano más poderoso. Pero estamos hablando de mutantes, estamos hablando de androides, estamos hablando de extraterrestres. Y él conoce sus limitaciones. Él por eso de pronto tiene miedo y de pronto sabe que no quiere involucrarse. De hecho por eso al principio es como no, prefiero yo no pelear. Yo me quedo cuidando a Bulma, yo me quedo cuidando a la niña. Pero al final le gana su instinto de pelea y su instinto de guerrero. Y pues bueno, va y pelea al igual que todos. Y pues hace lo que puede. Y el bullying pues que también le dan. Bulma sobre todo. Las cuotas de humor que tiene la película en parte ahí ha sido gran gracias al bullying que también le cae al pobre Krillin. Un poco sí. Y lo otro que me gustó muchísimo y que no sé qué te parece es la participación de Bulma. Este empoderamiento que ha tenido un personaje femenino como ella. Siempre lo ha tenido. Analiza todas las películas de Dragon Ball. Sobre todo Z y Super, estas películas de hace 10 años para acá. Desde la batalla de los dioses siempre Bulma ha tenido un giro importante en la historia. Siempre. O sea, desde el principio y ahora en esas películas no se lo han restado. Así que me encanta que Bulma siga siendo un personaje tan protagónico, tan importante. En la estructura teatral a Bulma se le llamaría un pivote. ¿Por qué? Porque es la que hace que la historia se vaya para un lado o para otro. Y a veces funciona como catalizador. O sea, es la que hace que se aceleren las cosas. Que se den las cosas. Así que es un elemento muy importante dentro de la trama dramática de Dragon Ball. Y para cerrar entonces, tenemos todavía mucho más de Dragon Ball Super. ¿Hay expectativas desde tu lado también en futuros proyectos? ¿Estás ahí en la espera de novedades que podamos tener próximamente? ¿De Dragon Ball? Pues bueno, todo el mundo me habla que de la saga de Granola y de Moro. Y yo no sé ni quiénes sean esos. Porque bueno, obviamente yo no estoy como involucrado en esto. Porque no lo veo en japonés. No leo el manga. O sea, yo me entero hasta que llega la serie. Sin embargo, bueno, hay mucha expectativa. Así que pues esperemos que llegue pronto. Y esperemos que podamos darle el seguimiento requerido. Y pasando a otras expectativas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, series que son muy esperadas por los fans. Como lo nuevo que va a llegar de Bleach. Y por ahí obviamente ya debes haber recibido mensajitos, ¿no? De medio mundo. Sí. Sí, de Bleach. Pues hay mucha expectativa también. Esperemos que haya muchas sorpresas pronto. Y pues bueno, otros proyectos. De Naruto Shippuden seguimos esperando Naruto Shippuden. Cuando hicimos las películas me comentaron. Ya viene la serie. Ya viene lo que falta de Shippuden. Sigo esperando. Así que esperemos que también eso llegue pronto. Tengo un secreto. Que no puedo decirles. Que es muy importante. Pero todavía estamos en negociaciones. De doblaje. Anime. Muy importante. No puedo decirles qué. Pero tenemos por ahí algo que se está cuajando. Que esperemos que funcione. Que se dé. Y que a la gente le haría muy feliz. A mí me gustaría. Porque es un proyecto importante. Es un proyecto que me va a dar mucha satisfacción. Poder. Una responsabilidad que podría asumir. Y que creo que haría un buen trabajo con este proyecto. Pero no puedo decirles qué todavía. De Netflix. Bueno, pues sigo dirigiendo con ellos. Ahorita en estos momentos no tengo algo particularmente que diga. Ah, estoy haciendo esto. No, en estos momentos. Pues de pronto llega una película. La dirijo. De pronto llega una serie. La dirijo. Ahorita estoy como tomando un poquito de descanso. Porque de verdad es muy cansado. Estar toda la semana dirigiendo. Y los fines de semana viajando. De verdad ha sido algo poco complejo. Un poco cansado. Así que ahora en doblaje estoy como un poquito relajado. Trabajando como actor. Bueno, eso sí. Mucho. Estoy haciendo muchas series. Estoy haciendo algunas caricaturas. Documentales. Realities. Estoy haciendo cosas. Como actor de doblaje. Estoy en un proyecto para la bioserie de Chespirito. Para interpretar al personaje de Edgar Vivar. El próximo año. Así que pues esperemos que también eso termine de cuajar. Estoy en la última etapa de selección del casting. Esto se los platico porque en ningún momento me lo han prohibido. O sea, no he firmado ningún contrato de confidencialidad ni nada. Y además, bueno, no hay nada seguro todavía. Pero ya pasé tres etapas de selección. Y pues ya estoy en la última. Diciéndome que ya llegué a la última etapa. Ya nada más estoy esperando que me den algún tipo de indicación para ultimar. Y ver si se va a hacer o no. Pero eso me encantaría porque es televisión. Es hacer imagen. Y un personaje tan importante y tan querido para la gente. Como el personaje de Edgar Vivar en la vida de Chespirito. Es un personaje con mucha relevancia. Y eso me emociona mucho. Porque le daría un giro a mi carrera de 180 grados. Y empezaría a hacer un montón de cosas nuevas. Y además creo yo que me abriría la puerta a otros proyectos. Y me emociona, la verdad me emociona. Y a los fans les gustaría ver por supuesto las otras facetas también de Lalo en ese aspecto. Sí, fíjate que me han escrito mucho y me dicen. Oye, ¿cuándo haces teatro? Quiero verte en teatro. Oye, ¿cuándo haces una película? Oye, ¿cuándo sales en una telenovela? Cuando me inviten, yo feliz. Amigos peruanos, una vez más estoy aquí en estas hermosas tierras peruanas que yo quiero tanto. Siempre me reciben con tanto cariño, con tanto amor. Les mando un gran saludo. Yo soy Lalo Garza. Esperemos podernos ver el próximo viernes en la Freaky Festival. Me voy a presentar entre 7 y 8 de la noche. Voy a estar firmando autógrafos desde más temprano. Y les mando un gran saludo. Gracias por seguir mi carrera siempre. Gracias por su cariño incondicional siempre. Gracias por estar ahí. Gracias por pedirme, por buscarme, por sus mensajes que me mandan a mis redes sociales. Ante tanto amor no tengo nada más que decirles que gracias, 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 gracias. Por tantos autógrafos que me piden, fotografías que no me reconocen en la calle. Que cómo me pasa, ya está famoso, me siento. Así que pues a toda esa gente peruana que tanto me quiere y que yo también quiero. Les dejo todo mi respeto, todo mi amor, todo mi cariño, todo mi agradecimiento. Y pues nos vemos mañana en la Freaky Festival. Y si no es mañana, espero verlos pronto una vez más por aquí.